Hola amigos Antonio Maeso, bienvenidos al canal, un día más estamos con el proyecto Kawasaki KXE, como la he nombrado ahora, electrificando esta moto bueno pues para ver hasta dónde llegamos con ella y si hablamos, lo vamos terminando pasan los días, pasan las semanas, uno se abre la cabeza con la bici de montaña, en fin tantas cosas, pero aquí sigue la moto y tengo que darle un avance porque porque es que ya estoy deseando verla funcionar bueno pues me quedé por aquí y por aquí sigo, he colocado el controlador como veis, las pletinas que hice en su momento y con un par de silent blocks ahí, una junta de goma también por aquí si no recuerdo mal exactamente, bueno pues para que vaya bien sujeto pero pero no vibre luego habrá que ponerle pues obviamente un plástico aquí que tape todo esto, toda la zona de bueno de la rueda de donde puede echar todo el barro para arriba y el polvo porque bueno aunque está sellado yo le he puesto un doble una doble capa digamos de de pues aquí de ese sello de un pegamento caliente nada más pero efectivamente pues conviene que esté lo más protegido posible todo el tema eléctrico, es una moto que bueno hay que lavarla la moto de campo habrá que lavarla pero desde luego que aquí el motor mucho menos la batería controlador aquí voy a darle poca agua o sea que agua poca soplaré haré cosas pero en fin ya veremos bueno pues queda cablear todo esto y fijaros os enseñe en su momento el manual que demanda si estuvimos viendo todo esto y bueno pues algo algo saque en claro pero vamos me faltan muchas cosas este es el conector principal que va aquí abajo conectado al controlador y de aquí estuvimos viendo pues cosas pero hay muchas que no sé por ejemplo pues no sé por ejemplo contacto signal esta es la señal del contacto de acuerdo aquí tengo un contacto pero yo he visto gente que ha montado este motor sin contacto ya ya no estoy seguro total eso tengo que consultarlo el modo sport este sí sé lo que es que se puede habilitar pero no vale para nada porque realmente si tú pones la máxima potencia en el en el modo 3 de aquí de las velocidades pues para qué necesita poner darle al botón ese como si fuera un súper súper potencia pues para eso lo pone en el 3 pero bueno a lo mejor lo conecto y por ejemplo si vas en el 1 o en el 2 circulando y en un momento dado pues yo que sé no sé para qué necesitaría en fin no lo entiendo mucho pero bueno pues le pegas una pretona y tiene luego este que es el high break que no tengo ni idea alto freno no sé lo que no sé a qué se refiere este ya hemos dicho que tampoco tengo ni idea y lock y lock debe ser un bloqueo algún tipo de bloqueo eléctrico electrónico para que no funcione el sistema digo yo parking pues tampoco tengo ni idea si es que enciende unas luces de parking o que no sé la verdad es que no lo siento que preguntarle eso no me preocupa porque será una cosa que yo no voy a usar y luego tenemos por aquí este que es electro break el extra break puede ser el freno eléctrico puede ser la regeneración es así que me interesa pero no sé exactamente y luego este que no soy quien ni capaz de identificar y este blanco que tampoco así que bueno entonces voy a a poner a daemon que el muchacho que que lleva esto en qs qs motor en la gente que fabrica el motor en el wichat y voy a ver si soy capaz de hablar con él entre tanto hay cosas que si tengo claras voy a empezar por ahí que tengo claras que he visto que esto conectado aquí al dashboard y a la piña pues lleva aquí unos conectores y no van a llegar porque esto y una vez que lo ponga se va a quedar más o menos por aquí abajo en la moto aquí escondido por aquí detrás y no va a llegar necesito hacer un metro seguro y voy a empezar por ahí mientras añado al contacto y demás y me entero de las otras cosas voy a alargar estos dos de aquí throttle y luego el three speed que estos dos tienen que ir allí al puño de gas por ahí por detrás del dashboard así que bueno y luego también voy a hacer un cable para el conector de la batería para que me diga cuánto porcentaje batería hay que estoy pensando que eso puede ser que el dashboard me lo diga y a lo mejor hago trabajo doble la verdad es que no lo sé pero eso voy a poner ya que lo tengo lo comprado así que voy a empezar con eso y vamos a ver cómo progreso bueno pues básicamente lo que habéis visto en el en el time lapse pues es muy sencillo es cortar he cortado los terminales que tengo que alargar y bueno pues simplemente lo he alargado con unos cables que tenía aquí y ahora ya les he metido pues unos termo retráctil unas fundas pues para como he hecho ya aquí pues que quede lo mejor posible más sujeto y aislado claro y unas entre medio porque como tengo dos cables de estos unidos y los otros dos pues no pues bueno pues esto me va a ayudar un poco a tenerlo un poquito mejor así que tengo que hacer esto con otro con el otro terminal en este caso es el de las tres velocidades y tengo que hacerlo con el del gas y además pues haré una serie de cables pero bueno esto ya no lo voy a grabar porque es aburrido a ver si ahora lo termino y bueno y os digo con lo que he conseguido hasta el momento bueno pues aquí estoy amigos con más pena que gloria como diría que él lo cierto es que he estado todo el día con entre estos papeles estos diagramas intentando contactar con con el deimo este que no me hace ni caso es un problema que cuando se compran cosas en china en china claro hoy día produce el 90% no sé si el 90 pero el 70% de de lo que se consume en el mundo y más si es cosas de electrónica o electricidad lo que sea y entonces tienes que contar con ellos que lo vendes que lo compras aquí en europa por mejor porque tiene servicios que es lo que yo recomiendo pero en este caso lo he comprado en china directamente a la gente de qs motor de qs motor y el señor damon cada vez que le pregunto me remite a las manuales las manuales no dice prácticamente nada de todo lo que hay aquí así que tengo que tirar un poco de vídeos de youtube porque hay varios americanos que están haciendo el desarrollo de este tipo de motos con este tipo de motores y kits que tampoco dicen mucho divagan y bueno no enseña en concreto cosas cosas que no le recrimino cada uno enseña en su vídeo lo que le da la gana pero en fin el caso es que no lo sé todo esto que os decía que hay aquí una serie de conectores que no tengo ni idea el reverse está claro este unir uno con otro hará que la moto vaya en reverse esto ya en su momento lo conectaré lo que pasa es que si la piña tiene allí el reverse y tiene este mazacote aquí estará el reverse se tendré que sacarlo de aquí el cuadro no sé dónde conectarlo y en fin que no sé dónde conectar nada prácticamente lo único que sé hasta ahora es pues lo de parvulitos que es el código de colores que trae el motor para el controlador que está aquí amarillo verde azul eso si te equivocas que lo vimos también equivocado creo que no y luego está él la corriente positivo negativo y lo único que he hecho es hacerle un cable largo que esto irá puesto ahí delante que es el medidor del voltaje que te dirán porcentaje creo la batería porque está hecho para este tipo de batería para una 20s de 84 voltios de litio y entonces bueno el tema está en que qué es lo que he conectado bien pues como digo el motor al controlador estos dos cables que van a venir de la batería que he tenido que alargarlo esto es lo que me mandó el que me hizo la batería que le dije ponme que 150 amperios y me puso dos cables porque se ve que hacen más pequeños para patinete cosas y yo ya le he puesto una extensión con dos cables gordos porque no me llegaba aquí a conectarlo la batería bien con estos conectores anderson que son enormes y como digo he conectado esto al motor he conectado aquí para ver si me dice el porcentaje en lo de menos y luego del harness del cableado de este botón 150 he conectado en los sensores hall del motor y he conectado estos son los dos cables que he alargado esta mañana que están aquí que son el throttle positivo ground y 5 voltios perdón y señal y este que es el speed desde las tres velocidades con eso funcionará pues no creo creo que debe de faltar algo porque yo no sé cómo el sistema se pone en marcha la verdad que no lo sé todavía no sé si es con él y los que hay que suministrar de 12 voltios a lo mejor esto entiende que se pone en marcha este que hay aquí que no viene ni referencia a los papeles para que es el contactor signal pues es una señal para un contacto contacto lo tengo ahí se lo puedo poner pero esta señal del contactor si esto da señal al contactor algo tiene que empezar a darle corriente a esto para que de la señal al contactor y le abra o sea que estamos las mismas total el high break el low break no sé lo que es el sport este no vale para nada porque un botón bueno en su momento a lo mejor total yo sólo me queda hoy irme a la cama y meterme a dormir y decir bueno esto no sé cuándo lo terminaré ni cómo pero antes de eso quiero que veáis cómo se le pega fuego a la moto que básicamente es posiblemente lo que pase porque no creo que funcione pero que se le pegue fuego si puede ser entonces conectamos esto aquí pues mira de momento si lo hacemos al revés mejor lo que pasa que esto no tiene pérdida porque el dispositivo sólo puede ir positivo échate para atrás por si acaso esto explota venga 3, 2, 1 Dios esto no entra Dios pa espérate si esto no entra del pedazo de charro que ha pegado un chispazo con lo cual ahora pues puede pasar lo que sea huele algo por ahí humo no ah mira esto se ha enchufado 88% bueno pues eso ya es algo señores tenemos algo que funciona 88% de batería la mantengo en perfecto estado las baterías de litio hay que mantenerla pues eso entre 40 y 80% para no estresar la química interna aunque tienen su margen bueno pues eso funciona claro es nada más que conectar la batería no va a funcionar ahora que la moto funcione sería un milagro me pongo de pie otro milagro voy a intentarlo voy a darle al gas aquí otro milagro ni llego al gas sería un milagro a ver asoma aquí enseña aquí el piñón el piñón si se mueve algo el piñón pasa por detrás pasa por detrás cámara woman y enseña el piñón efectivamente aquí le doy al gas y aquí no se mueve ni cristo o sea está todo dentro de los parámetros pues lógico ni en el 1 ni en el 2 ni en el 3 ni en el nada ni en el nada esto no va no va y no va bueno pues esto es lo lógico yo creo lo único que va es el medidor este porque va puesto positivo y negativo hasta ahí soy capaz de montar lo único es que y si probamos el dashboard a ponerlo aquí pues yo creo que sería otra cosa que se pegaría a fuego seguramente porque yo creo que aquí no va bueno pues pues esto es lo que hay señores no tengo ni idea algo falta para que esto arranque y no sé lo que es porque ni siquiera este botón tiene un mínimo de decencia para decir me llega corriente porque no lo sabemos bueno corriente está llegando porque está esto enchufado ahí abajo ahora por cierto que esto tendrá que ponerlo después de llave porque esto tiene una luz led que por poco que gaste y ahora mismo está puesto directo o sea que esto en su momento tendrá que ponerlo 88% de batería muy bien y habrá que colocarlo por aquí y este dashboard pues yo no me puedo mover o sea que y es que tampoco sé ni dónde está el cable del dashboard lo probaremos otro día entonces bueno pues bienvenidos al caos eléctrico de esta KXE que promete promete yo creo que esta moto se llega a arrancar esta moto va a ser divertida que consiga terminarla no tengo ni idea gracias por estar ahí en el siguiente episodio quien sabe hasta pronto que no me va a ser divertida 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 que no me va a ser divertida